Este es el tercer video, ahora vamos a hacerle ropita a Rainbow Dash ya le hicimos ropita a Pinkie Pie, a Applejack y ahora sigue a Rainbow Dash son tres diferentes modelos que les voy a hacer utilizando solamente globos y tijeras entonces ahora nos toca nuestra pequeña Rainbow bien, para nuestra pequeña Rainbow voy a utilizar tres, bueno cuatro globos este va a ser para hacer un trajecito completo desde su ropa interior hasta la parte que cubre la parte de arriba de su cuerpo este va a ser un traje completo y le voy a hacer una falda que lleve varios colores estoy considerando si lleva cuatro o si lleva tres, pero ahorita vemos luego vamos a hacer lo que va a ser su playera completa y luego nos fijamos en la falda entonces voy a utilizar este globo pequeño voy a cortar esta parte de arriba donde soplamos esta parte de arriba voy a hacer dos pequeños cortes para lo que van a ser sus brazos porque quiero que llegue hasta arriba y que salgan sus brazos pues más, ¿saben qué? vamos a dejarlo así si, vamos a dejarlo así con un solo corte nada más vamos a hacerle lo que van a ser la entrada de sus piernas para que quede quede un poco bajo bien, vamos a ver vamos a hacer la entrada de sus piernas ahí está vamos a ponérselo para que vean cómo se ve se los muestro parece que hicimos un traje de baño si le hacen los dos cortes aquí arriba todavía pueden subirlo un poquito más si, podemos subirlo hasta lo que es el cuello y tapar también su cuello si entonces yo decidí dejarlo así bien voy a acomodarlo un poquito más para que quede no tan tirante no se ve tan 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 arrugadito de arriba si entonces podemos acomodarlo para que quede podemos cortarlo un poco más como ustedes les gusten finalmente su muñeca es su diseño bien ahora vamos a hacerle su falda y esta falda no va a ser una única falda van a ser tres faldas en una quiero diferentes colores quiero que se vea muy alegre porque Rainbow Dash es una chica muy alegre muy audaz entonces vamos a hacer qué les parece si una falda cual que ponemos arriba el naranja o el verde o podemos poner morado encima qué les parece bien bueno he decidido que el verde va a ir abajo entonces como el globo que va a ir abajo si vamos a ver si tenemos diferentes tamaños no todos son iguales entonces el globo que ir abajo va a ir abajo va a ser la falda más larga si esta parte de aquí arriba vamos a utilizarla para hacer lo que es la cintura de nuestra muñeca ok y luego vamos a hacer un corte en la parte de abajo de esta manera bien ahora vamos a hacer otras faldas iguales la que sigue es la amarilla ¿por qué? porque así lo decidí pero ustedes pueden seguir el patrón que ustedes gusten y esta falda debe ser un poquito más corta que la verde incluso la voy a cortar un poquito diferente para que sobresalga de forma diferente así ¿qué les parece? ok ahora voy a hacer la naranja de nuevo donde va la cintura y esta la voy a cortar de lado a lado así ok bueno vamos a poner las tres vamos a ver cómo se ven primero va la vela verde después la amarilla y finalmente la naranja vamos a ponérselas bien ¿qué opinan? este es un diseño pueden hacer los que ustedes gusten pueden cortarlas como ustedes gusten ¿sí? incluso con las partes que quedaron podemos hacer lo que es su collar o unas pulseras o liga para el cabello ¿sí? los invito a que hagan sus propios diseños que echen a volar su imaginación todo lo que se les ocurra pues háganlo y a ver qué tal sale ¿por qué no? vamos a cortarle un poquito más para que no se vean esas esas partes largas ¿sí? los invito a que echen a volar su imaginación que hagan sus propios diseños si les gustó comenten denle like si no pues también que no les gustó o que sugieren que haga ¿por qué no? oye yo tengo una muñeca de este estilo me gustaría que me dé sugerencias para hacerle ropita ¿por qué no? también se vale bien te invito a que te animes a hacer tus propios diseños estas son solamente ideas fueron las que a mí se me ocurrieron pero pues tú échame a volar tu imaginación utiliza lo que tengas a la mano sean globos largos globos pequeños ¿sí? podemos hacerles calcetines como ya les mostré que le hicimos a nuestra pequeña Applejack podemos hacerles cinturones podemos hacerles accesorios como collares podemos hacerles pulseras podemos hacerles muchísimas cosas ¿a ti qué se te ocurrió? comparte conmigo tus ideas espero que te haya gustado y suerte en tus proyectos saludos gracias a vosotros ¿en que ves? ¿en que ves? Gracias por ver el video.